Hola a todos, hoy vamos a hacer una kitchen de verduritas y de pollo al horno super buena, muy fácil, además es que hay que aprovechar para hacer estas cosas que hace mucho calor, así que el día que encendáis el horno tenéis que aprovechar el horno y hacer varias cosas al horno, así que ya os doy una idea para poner encender el horno, vamos a necesitar como no, masa quebrada, yo la he comprado de mercadona y nos calentamos poquito la cabeza, salen muy buenas la verdad, así que vamos a necesitar, he comprado este pollo al horno que no veáis que bueno está y del apuros que os puede sacar, o bien para rellenar una pizza o para rellenar una empanada o bien como ahora para la kitchen, vamos a necesitar también 100 gramos de setas variadas, en mercadona venden unas cajitas que hay setas de, una variedad de setas, cogemos 100 gramos, vamos a necesitar también calabacín, que vamos a necesitar 80 gramos, luego vamos a necesitar 60 gramos de pimiento verde y de pimiento rojo, 3 huevos, yo os voy diciendo todo lo que hay y una cebolla, aceite, un brick de nata de 200 para cocinar, pimienta, sal y por supuesto un molde ya untado para poner nuestra kitchen, así que vamos a retirar todo esto, vamos a poner nuestra mambo y manos a la obra, pues ya estamos aquí, vamos a coger nuestra jarra normal y vamos a poner en la jarra cebolla, el calabacín, yo lo tengo medio troceado porque he comprado una maquinita de estas para hacer el calabacín en el espiral y he aprovechado para ver si funcionaba, que conste, vamos a poner el pimiento rojo y el pimiento verde y vamos a trocearlo a velocidad 5 para que no nos quede muy muy deshecho y vamos a darle vamos mirando y cuando nos quede como a nosotros me gusta unos 30 segundos ponemos el pausa, perfecto, bajamos los restos porque hay trozos aunque quedan así, no queda muy triturado, queda muy bien y vamos a poner aceite sacamos el medidor y ponemos 25 de aceite ponemos la tapa y dejamos caer el vaso y entonces ahora ya vamos a programarle 12 minutos vamos a cancelar todo 12 minutos a ver, velocidad 1 120 grados y la potencia calórica la vamos a bajar al 6 y que trabaje dejado caer el tapón, no lo cerréis muy bien, mientras se está haciendo nuestra verdurita vamos a coger, vamos a abrir, hemos encendido el horno como os he dicho a 200 grados para que se calentara para que se calentara y vamos a coger y vamos a extender la masa una masa que se trabaja fenomenalmente bien y vamos a acoplarla y vamos a apretar bien los bordes con nuestros deditos para que no se nos baje mucha gente pone garbanzos aquí dentro pone de todo yo lo que hago muy fácil con un tenedor la pico y así queda perfecta vamos a hornearla así a 200 grados unos 10 minutos mientras termina de hacerse nuestra verdurita ya está terminando como veis quedan 5 segundos vamos a enfocar un poquito más la cámara ahí cancelamos y ahora abrimos con cuidadito así y siempre para adelante para que el humo se vaya para arriba muy bien ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner todo lo que son las setas y vamos a poner lo que es el jamón lo que estáis oyendo pitar es el horno que ha acabado la kitchen así que la masa ya la tenemos vamos a poner el pollo y vamos a terminar el relleno fijaros que pollito más rico vale lo ponemos dentro que tenéis restos de pollo que os ha sobrado de que habéis comprado un pollo perfecto que tenéis restos de pollo de que habéis hecho un cocido un caldito perfecto si no yo no tenía restos he comprado esto ahora vamos a cerrarlo lo vamos a remover con la verdurita que está fantástica la verdad vamos a bajar todos los laterales y ahora y vamos a poner tiempo 5 minutos velocidad 1 a 120 grados y la potencia al 6 y que trabaje 5 minutitos más con el pollo y con los champiñones bueno como veis esa mambo ya está terminando hemos preparado un bol con un escurridor porque lo que vamos a hacer es escurrir bien las verduritas y el pollo para poder ponerlo mirar mirar ahora vamos a coger donde tengo aquí la espátula y vamos a poner todo encima del escurridor y que se vayan escurriendo las verduritas y el pollo huele fenomenal como veis no se pega absolutamente nada vamos a recoger así fijaros como cae el caldito vamos a escamparlo un poquito y vamos a dejarlo aquí aquí a un lado para que escurra voy a apartar un poco la mano ahí perfecta y ahora vamos a coger otro bol ahí me veis y vamos a poner los 3 huevos casi la preparo otro huevo y otro huevo perfecto vamos a coger un tenedor y los vamos a batir los batimos bien y le vamos a poner la nata vamos a abrir el paquetito estos 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 paquetitos tienen 200 de nata así que abrimos el paquetito y vamos echando la nata y diremos hay que aprovecharlo de dentro porque se queda mucha nata dentro así que con la lengüeta lo limpiamos bien que queda genial y lo aprovechamos prácticamente todo y lo vamos a poner perfecto perfecto y ahora batimos vamos a ponerle sal la sal la sal y eso ya es a gusto del consumidor y un poquito de pimienta negra y batimos y vamos a ponerle sal vale y ahora lo que vamos a hacer es la mezcla que tenemos aquí del pollo con las verduras lo vamos a agregar aquí a la nata perfecto vamos a remover y esta es nuestra base para la masa el relleno, un relleno buenísimo vamos a coger la masa y la vamos a poner aquí vamos a quitar el caldito que nos ha sobrado y vamos a poner la masa bueno, esto lo hemos sacado del horno, cuidado que quema así que vamos a ponerle esto por encima fijaros que maravilla lo repartimos bien y que es lo que nos queda, pues ponerle todo nuestro queso los 200 gramos de queso vamos a ponérselo por encima esto está delicioso, de verdad que también, que tenéis trocitos para aprovechar de verdura pues fenomenal vamos a aprovechar todo que hace falta que aprovechemos y utilicemos todos nuestros recursos que si seguimos así vamos por mal camino así que hay que optimizar fijaros que maravilla ahora ponéis el horno a 180 grados vale y lo ponemos unos 20 minutos y luego de los 20 minutos vamos a gratinarla unos 4 o 5 minutos para que nos quede doradita y perfecta así que vamos a ello bueno, fijaros que kitchen más rica de verduritas y pollo así que con cualquier cosa hay que aprovechar todo lo de la nevera y genial queda buenísimo le ponemos un adorno con un poquito de perejil y tenemos una kitchen espectacular espero que os haya gustado darme un like suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas hasta la próxima receta ¡Gracias!